Gracias. Muchas gracias, buenos días. Los defensores, buenos días. Señoría, buenos días. Por la defensa de don Mauricio Reginato Vázquez y Claudio Reginato Vázquez, Matías Quincemuller Solé. Muchas gracias, señor defensor. Buenos días, señor defensor. Buenos días, en representación de Pedro Echeverría Bascuñán, Cristian Babilitza Forés, con domicible forma de notificación ya registrado. Me acompaña también. Muy buenos días, su señoría, comparece Cristian de Feud y Fuisón, también en representación de don Pedro Pablo Echeverría, con delegación poder de don Cristian Babilitza. Sí, se tiene presente la delegación de poder presentada el día de hoy. Los encartados, señores, buenos días. Su nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio al micrófono, por favor. Pedro Pablo Echeverría Bascuñán, cédula de identidad 5-319-954-2. ¿Domicilio? Camino San Antonio, 998 Las Condes. Muchas gracias. Señor, buenos días. Buenos días, Mauricio Reginato Vázquez, cédula 10.315-424-3, con domicilio en aeropuerto 9941 Cerrillos. Muchas gracias, señor. Buenos días. Buenos días. Claudio Reginato Vázquez, cédula 10.315-423-5. Domicilio, avenida aeropuerto 9941 Cerrillos. Ya. Los apercibo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Procesal Penal. Si aquel no es su domicilio, lo indicaron de manera inexacta o incorrecta, o lo cambian sin comunicarlo al tribunal, las resoluciones que se editen en esta causa se notificarán por el Estado diario. ¿Qué quiere decir esto? Que la notificación se hace por un estampe en el mismo tribunal y no se les comunica en su domicilio. Ya. Esta es una audiencia de formalización de la investigación. Existe una discusión previa acerca de un recurso de reposición entablado por la parte de don... Señor Bauglipsa. Magistrado, nos vamos a asistir de las presentaciones efectuadas tanto del recurso de reposición como de la petición en subsidio. Ya. Se tiene presente entonces el desestimiento. Señor Fiscal. Gracias, señoría. La Fiscalía le comunica a los imputados Claudio Reynato Vázquez, Mauricio Reynato Vázquez y Pedro Pablo Echeverría. Se lo investiga por los siguientes hechos. La central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, CNAVAS, con los 5 calles de Código de Bocáñez, número 2.855, es un servicio público del Estado de Chile, funcionalmente centralizado, dotado a personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo rol en la compra de medicamentos es fundamental. Su misión como órgano público es contribuir y fortalecer la gestión de la República de Salud, intermediando con eficiencia el abastecimiento de medicamentos, alimentos, dispositivos e insumos de uso médico, asegurando la continuidad, oportunidad y calidad de estos al menor costo posible. CNAVAS actúa por encargo de cualquier organismo, entidad, establecimiento, persona integrante o adscrita al Sistema Nacional de Servicios de Salud y demás organismos públicos que tengan dentro de sus fines institucionales la realización de acciones de salud a favor de sus beneficiarios. CNAVAS agrupa la demanda de hospitales u otros organismos para obtener mejores precios de los que obtendrían estos por su propia cuenta. CNAVAS es el principal comprador de ampollas del sector público. En el área pública, las ampollas son adquiridas principalmente por licitaciones públicas, las que son convocadas por CNAVAS en representación de hospitales, consultorios, municipalidades y otros organismos públicos que tienen entre sus funciones ejecutar acciones de salud o bien directamente por estas. Desde el 16 de junio del año 2005 hasta el año 2013, las empresas Presenius Cabe Chile Limitada, Laboratorio Sanderson S.A. y Laboratorio Biosano S.A. celebraron y ejecutaron un acuerdo para efectuar, para afectar, perdón, el resultado de procesos de licitación pública convocados por CNAVAS, institución pública encargada de la adquisición y distribución de fármacos, insumos médicos y bienes del sistema salud público. La empresa, concertada a través de la intervención de los imputados Claudio Reginato Vázquez y Mauricio Reginato Vázquez, que actuaron por el Laboratorio Biosano, y los imputados Pedro Paolo Echeverría Bascuñán y Mariano Géa, que actuaron por el Laboratorio Sanderson S.A., obtuvieron ingresos sobrenormales, logrando concentrar en gran parte del mercado. Cabe indicar que el Laboratorio Fresenius Cabe, en el año 2007, adquirió Sanderson S.A. En estos acuerdos ilícitos defraudatorios y en su ejecución, actuaron los imputados Claudio Reginato Vázquez y Mauricio Reginato Vázquez, por el Laboratorio Biosano S.A., RUT, 88.597.500-3, altos ejecutivos de gerente de hecho laboratorio, y los imputados Pedro Paolo Echeverría Bascuñán, gerente comercial del Laboratorio Sanderson, entre los años 2005-2007, y gerente alto ejecutivo de Fresenius Cabe S.A. entre los años 2007-2013, y María Nogía, gerente general del mismo laboratorio antes indicado, Fresenius Cabe y también Sanderson Fresenius. En particular, los laboratorios indicados con la intervención de los imputados Claudio Mauricio Reginato Vázquez y Pedro Pablo Echeverría, acordaron cuál de los dos laboratorios ofertaría el menor precio en las licitaciones ante Senabás, para adquirir medicamentos inyectables, genéricos, contenidos en envases de menor volumen, respecto a los que podrían haber competido, buscando de esta forma, determinar quién proveería estos medicamentos. El acuerdo ilícito de las acciones fraudulentas que se imputan se extendieron a lo menos entre el 16 de junio 2005 y el primer semestre del año 2013, para diversas licitaciones públicas convocadas por Senabás. El laboratorio Fresenius Cabe participó a partir del año 2007, cuando adquirió la participación mayoritaria de Sanderson, en adelante de Sanderson Fresenius, y existen múltiples productos involucrados en el acuerdo, los que contienen diversos principios activos y se utilizaron para tratar una amplia gama de patologías. En el periodo investigado, Senabás adquirió este conjunto de medicamentos en diversas ocasiones. Así, durante muchos años, las empresas mencionadas a través de los imputados Claudio, Mauricio Reginato y Echeverría, tomaron contacto reiteradamente antes de ofertar en las licitaciones de ampollas convocadas por Senabás, contactos que realizaban los imputados. En dichas ocasiones acordaron qué empresa ofertaría más bajo, fijando el precio de referencia al que cada una debe ofertar. El precio era el factor con mayor ponderación en la evaluación de las ofertas de adjudicación de productos por parte de Senabás, lo que explica la aptitud del acuerdo para afectar efectivamente el resultado de una gran cantidad de procesos de licitación pública. Los contactos se daban entre altos ejecutivos de cada laboratorio. Así, dieron intervención penal los imputados Claudio Reynato Vázquez, y Mauricio Reynato Vázquez por el laboratorio Víosano, y los imputados Pedro Pablo Echeverría Escuñán y Mauriano Ojea por el laboratorio Sandoz Orfeceros, que participaban en las reuniones y los acuerdos. La participación de los hermanos Reynato Vázquez y el imputado Echeverría Escuñán, que es el impute desde el año 2005 hasta que fue desbaratado el cartel del año 2013. El listado de los productos y la vocación en que Senabás lo solicitó son los siguientes, y para estos efectos se adjunta y se considera como parte integrante de la formalización de la investigación los listados pertinentes que van a ser entregados a las defensas de los respectivos imputados. En sus inicios los imputados se reunían, por la mayor extensión, digamos, de la cantidad de licitaciones. En sus inicios los imputados se reunían en el Centro Vasco, en la Comuna de Santiago, posteriormente alrededor del año 2009 y también durante los años 2011 y 2012, comenzaron a reunirse en el domicilio particular de uno ejecutivo de la Comuna de Vitacura, específicamente de Mauricio Reynato. Es por ahí que, además, los miembros del cartel se dan cita en diversos cafés de la región metropolitana. Las reuniones eran convocadas por teléfono presencialmente tras las sesiones de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA. A estas reuniones iban los ejecutivos señalados los imputados con documentos internos de trabajo, comúnmente planillas Excel que evitaban intercambiar. Estos documentos consignaban las licitaciones convocadas por Senabás, los medicamentos requeridos, la cantidad de presentación solicitada, entre otros datos relevantes. Esta información era utilizada para discutir qué empresas adjudicarían las licitaciones de medicamentos, en las que teóricamente competían las compañías concertadas. En las planillas habitualmente anotaban la oferta que debía ser la empresa ganadora y en ocasiones especificaban un precio de referencia para el perdedor. Debido a que Senabás concentraba la mayoría de los llamados a licitación de manera consistente a fines o a principios de año las reuniones señaladas se realizaban por lo general alrededor de esas fechas. Así existen siete de estas citaciones entre fines de octubre de 2011 y principios de marzo de 2012. En ese periodo Senabás llevó a cabo 94 licitaciones referidas a ampollas comprendidas en el acuerdo. El día 13 de febrero de 2013 los ejecutivos de la empresa señalados se reunieron a almorzar en la casa de un alto ejecutivo de Sano, última reunión del cartel en cuestión. Durante todo el periodo imputado, la empresa indicada de imputado realizaron acciones para efectuar el resultado de procesos de licitación pública convocados por Senabás para adquisición de ampollas, siendo que en definitiva Senabás pagara sumas superiores por la ampolla en comparación a las que hubiera tenido que pagar si no hubiesen mediado las maniobras fraudulentas a favor de los oratorios ejecutados por los imputados. En el periodo investigado, ante los llamados de un mismo cliente para licitar productos bajo idéntica presentación, las mismas empresas a través de un grupo estable de personas se reunieron para determinar cuál de ellas debía presentar la oferta con el menor precio. Lo imputado de las empresas que representaban reaccionaban conjuntamente y concertadamente ante posibles empresas que quisieran entrar al negocio. Es así que solo ellas contaban con plantas de producción de ampolla en Chile. Para vigilar la entrada de potenciales competidores contaban con bases de datos de importación y exportación aduanera, además de precios de compra y venta de productos del mercado relevante. Al identificar potenciales entrantes podían hacerle frente en forma conjunta. En efecto, al menos en una ocasión, desplegaron una estrategia para excluir a un competidor con precios agresivos y denuncias reiteradas ante la autoridad sanitaria. Los imputados de las empresas que representaban cobraban un sobrepeso que, ilícitamente y de manera engañosa, cobraban a Senabasa las distintas licitaciones que ganaban las empresas que representaban a estos imputados, correspondientes a diversos productos que involucraron al acuerdo que la Fiscalía Nacional Económica identificó y que Senabasa en múltiples ocasiones demandó estos productos a través de procesos de licitaciones públicos. De los 612 procesos licitatorios ocurrieron entre el año 2006 y el primer semestre de 2013, el 79%, 485, fueron adjudicados. En tres años, los precios de todos los proveedores adjudicados subieron un 38% respecto de los del año 2007, mientras los precios de los tres proveedores involucrados subieron un 34% respecto de sus precios del año 2007. Sin embargo, la diferencia ocurre entre el año 2011 y 2012, donde el índice que considera todos los proveedores presenta variaciones mínimas respecto al año 2010, es decir, los precios se congelan en dichos períodos, mientras que el índice de precios de los proveedores involucrados mantiene su tendencia al alza, alcanzando un aumento promedio de un 53% respecto a los precios del año 2007. Esta diferencia se aprecia más en estos dos años debido a que los otros laboratorios, distintos de los involucrados a la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica, tienen una participación mayor en el monto adjudicado de la licitación en estudio, 40% en el 2011 y 19% en el 2012. Es así que la empresa representada por los imputados con la intervención de los mismos celebró en ejecutar un acuerdo anticompetitivo que le conferió poder de mercado y consistió en afectar los resultados de los procesos de licitación pública convocados por Senabás para la adquisición de aquella. Corresponde a un caso donde solo una oferta tiene intenciones reales de ser la adjudicataria, mientras que la otra desempeñó una función meramente complementaria de postura, aparentando la existencia de un proceso competitivo. Los laboratorios indicados con la intervención de los imputados fijaron los precios de referencia a los que debían postular cada una, con el objeto de afectar los resultados de distintos procesos de licitación. Así el acuerdo anticompetitivo confirió a los laboratorios representados por los imputados poder de mercado que les permitió un alto porcentaje de licitaciones que se les adjudicó. Los imputados de las diversas licitaciones públicas convocadas por Senabás, las ofertas que efectuaron estaban consensuadas clandestemente entre ellos, con un precio superior al que habría resultado del juego de la oferta y la demanda. Lo que explica la extraordinaria y legítima utilidad obtenida por la empresa representada por los imputados y su sostenido aumento porcentual según lo que se expresó en la cápita anterior. Estas ofertas manipuladas fraudulentamente y de manera engañosa, llevaron a error a los funcionarios de la Senabás, las que en la creencia de estar contratando la mejor propuesta en la compra de medicamentos, apareció en mercado, hecho falso conforme se dijo anteriormente, adquirieron dichos insumos médicos con precios abultados. Dicho error sirvió en definitiva para que Senabás efectuara una disposición patrimonial por la compra de productos cuyo valor fue ilegalmente abultado, lo que ha generado un perjuicio equivalente a dicho sobrepeso. El monto estimado en perjuicio sufrido por la Senabás a raíz de las acciones ilícitas desplegadas por los imputados asiente a un total de 1.977.758.208 pesos, correspondiendo 624.860.737 pesos a Diosano, y el saldo de 1.352.897.471 pesos al laboratorio Sanderson y Fresenio Cabe S.A. Sanderson. Para los fiscales, los hechos son constitutivos del delito consumado de estafa, previsto sancionado en el artículo 468 en relación con el artículo 467, en su inciso final, disposiciones todas del Código Penal, se considera reiterado su señoría y se considera además la participación de todos los imputados como autores, ejecutores del mismo. Gracias, señor Fisari. Los encartados, señores Echeverría y Reynato. ¿Entendieron los hechos? No sé si son culpables o inocentes, si tienen algún reparo, solo si entendieron que el Ministerio Público está investigando los hechos que el señor fiscal acaba de leer y que esos hechos para el Ministerio Público constituyen el delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 468 y 467. ¿Sí? ¿Señores abogados? Una precisión, señora. ¿Algo que agregar al Consejo de Defensa? Nada. Entonces se tiene por formalizada la investigación en los términos propuestos por el Ministerio Público, atribuyéndoles participación en calidad de autores a los encartados del delito de estafa, consumado, previsto y sancionado en los artículos 468 y 467 del Código Penal en carácter de reiterado. ¿Peticiones? Señoría, tengo dos peticiones y afectan a los imputados de manera distinta. Respecto de los imputados, Reynato Vázquez, don Claudio, don Mauricio, existe la posibilidad y se ofrece a la defensa de suspender condicionalmente el procedimiento, señoría, por el término de un año. Y las condiciones que se proponen es el pago de una suma de dinero a título de indemnización de perjuicios, específicamente al fisco de Chile, que consiste en el pago de la suma de 250 millones de pesos. Suma que, entiendo, va a ser pagada dentro de los próximos 45 días. Y la segunda condición es que los imputados fijen un domicilio y que informen a la Fiscalía de cualquier cambio del mismo. Y respecto del imputado señor Echeverría, solicito medidas cautelares personales con el objeto de asegurar su comparecencia en las actuaciones del procedimiento, específicamente la cautelar del artículo 155, letra C, una firma en la unidad de carabineros que determina el tribunal, la 33 comisaría de carabineros de Ñuñoz, la que habitualmente utiliza el tribunal para estos efectos, de manera quincenal, conforme a la forma en que el tribunal determina que debe hacerse, y la prohibición de salir del territorio de la República de la Rádio Nacional en el 155, letra D. ¿Consejo de Defensa, respeto a las peticiones del Ministerio Público? Sí, el Consejo de Defensa no supondría la salida alternativa. Estaría de acuerdo con la salida alternativa. ¿Respeto a las medidas cautelares? ¿Cómo? Y también no haya nada mal a las medidas solicitadas por el órgano persecutor. Señores abogados, de los señores Reginato, respecto a la propuesta de suspensión condicional. Gracias, señoría. Efectivamente hemos conversado latamente con el Consejo de Defensa del Estado y también con el Ministerio Público, de forma tal que los señores Reginato, Claudio y Mauricio, están en condiciones sin ningún problema de responder la pregunta que su señoría les haga al respecto. Vamos a zanjar el tema de los señores Reginato y posteriormente vamos a discutir las medidas cautelares. Previo a la pregunta, señor fiscal, los señores Reginato, ¿tienen a la vista extracto de filiación y antecedentes? Sí, señoría. Se cumple el requisito del artículo 137 del Código Procesal Penal para efectos de poder solicitar una suspensión condicional del procedimiento respecto de ello. Señores, escúchenme con atención. Lo que está proponiendo el Ministerio Público con acuerdo del Consejo de Defensa es una salida alternativa a este procedimiento. Salida alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el procedimiento no va a terminar con una sentencia, sino que mediante este acuerdo. Acuerdo que establece como condiciones el pago de una suma de 250 millones de pesos en favor del Fisco de Chile y además el de fijar un domicilio durante el término de un año y comunicar cualquier cambio de este al Ministerio Público. Sí, al cabo de este año ustedes han pagado la suma de 250 millones de pesos, se han cambiado domicilio y han comunicado esta circunstancia al Ministerio Público y si durante este año ustedes no son formalizados por algún otro delito, se tiene por cumplido el periodo de observación y se decretará su sobresedimiento definitivo en la causa. Ustedes no quedarían con anotaciones penales y se acabaría cualquier investigación que se hubiese llevado a cabo por los hechos que se le han formalizado desde el año 2005 al año 2013. ¿Entienden el punto? ¿Están de acuerdo con esta salida alternativa? Bueno, así las cosas, habiéndose oído a todos los intervinientes, habiéndose hecho la pregunta de rigor a los encartados Reginato Vázquez, habiéndose oído además a su abogado defensor, se estiman que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 237 del Código Procesal Penal, en cuanto a la pena que probablemente se pudiera imponer a los encartados no accedería de tres años y un día según lo de tres años de privación de libertad, según lo señalado por el abogado fiscal, no manteniendo ellos anotaciones prontoriales y no siendo objeto de alguna otra suspensión condicional. El acuerdo a que han llegado estos intervinientes consiste en el pago de una suma de dinero en beneficio del fisco, 250 millones de pesos, para efectos aclaratorios. ¿Los hermanos en conjunto pagan esta suma, señor fiscal, o cada uno de ellos? No, en conjunto, señoría. ¿En conjunto algún plazo para el pago? 45 días. ¿Forma de pago? Sería bueno que lo pudiéramos. ¿Algún depósito, alguna pregunta? No podemos, señoría, no sé si tienen alguna... Podría quedar sujeto a una conversación posterior, pero obviamente los días señalados. Dentro de plazo. Pero el documento podría ser valerista. Ningún problema. Señoría, sin perjuicio de ello, podemos durante los próximos días aclarar respecto de quién o en qué cuenta o el documento a nombre de quién se emite, no hay ningún inconveniente. Esa es una cuestión secundaria. Será a cargo de ustedes, entonces, pagar esos 250 millones de pesos de manera conjunta dentro del plazo de 45 días, debiendo acreditar tal circunstancia ante el Ministerio Público. No hay ningún problema. La siguiente condición es fijar un domicilio y comunicar cualquier cambio de este al Ministerio Público. El periodo de observación de la suspensión de condicional es el término de un año. Se deja constancia que el tribunal advirtió a ambos encartados acerca de las consecuencias y efectos de la suspensión condicional del procedimiento arribada y además acerca de sus causales de revocación. Entonces, solucionada la causa respecto de los señores Reginato Vázquez. Si gustan, pueden retirarse. Y seguimos con la audiencia respecto del señor Echeverría. Gracias, señora. Gracias. 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 Los escucho respecto a las medidas cautelares propuestas por el Ministerio Público. La única salvedad es que la firma se pudiese hacer en la 17 comisaría de Vitacura, que queda más cercana al domicilio de mi representado. Entiendo que no hay oposición del Ministerio Público. 17 de las Condes, 37 es Vitacura. La otra está en Puerto Rico. La 17 es la de las Condes. La 17, sí. Ya solicitan esa modificación y el arraigo no hay inconveniente. Así es. Bueno, habiendo acuerdo entre los intervinientes, se van a fijar como medidas cautelares las establecidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. Letra C, firma quincenal del encartado en la 17 Comisaría de Carabineros de Las Condes, ubicada en Avenida Las Tranqueras. Firma que deberá efectuar los días sábados de cada mes, principiando por el día de mañana, sábado 3 de marzo del año en curso. Y así sucesivamente de manera quincenal. Además, la medida cautelar del artículo 155, letra D, esto es, su arraigo nacional, se oficiará al respecto. ¿Alguna hora de petición? ¿Plasio de investigación? No entra. ¿Qué debería proponemos? De acuerdo, 90 días. ¿De acuerdo? Habiendo acuerdo entre los intervinientes, se fija como plazo de investigación el término de 90 días. ¿Puedo verá entonces si no hay más peticiones? ¿Una sola petición? ¿Podrá ser un día de la semana en vez de un día sábado en la firma? ¿Viernes? Bueno, entonces vamos a modificar la resolución, entiendo que se cumple el mismo objetivo. Y las firmas van a comenzar entonces el próximo día, viernes 9 de marzo. Perfecto. En la misma comisaría, en horario de oficina y de atención. Ahora sí, con el bravo se pone a terminar la audiencia. Luego, señoría. Gracias, señoría. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.